Cleombroto fue un hombre que, según Platón en su diálogo Fedón, estuvo ausente durante la ejecución de Sócrates. Platón lo menciona al pasar por esta única vez. Pero el poeta Calímaco, en sus epigramas, hace referencia a un tal Cleombroto de Ambracia que se suicidó arrojándose al mar porque leyó en el libro de Platón que las almas viven después de la muerte. En efecto, en el diálogo Fedón, que cuenta los últimos momentos de Sócrates antes de morir, se presentan cuatro argumentos a favor de la inmortalidad del alma. Por más de que nosotros no creamos en la inmortalidad del alma, Cleombroto sí creía y actuó conforme a sus convicciones. Es cierto que los argumentos originalmente fueron formulados por Platón en boca de Sócrates, pero fue Cleombroto el que decidió seguirlos hasta el máximo. ¿Cómo deberíamos tomar el suicidio de este hombre? ¿Fue un acto de necedad o de una mente lúcida dispuesta a seguir sus propios principios? Sócrates asumió la pena de muerte a la que lo condenaron los atenienses y tomó el veneno de buena gana, a pesar de que había tenido la oportunidad de escapar, porque creía que lo justo era respetar la sanción del jurado. ¿Podemos comparar el caso de Sócrates con el de Cleombroto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!